Ha sido el mejor, el mejor, el mejor de hoy ¿Cuál te va a dar a ver? Esa ya, por ejemplo Nivel así, de Carlos Gómez Carlos Gómez No te vas a contar, ¿no? No, Nivel así Yes, como, no me digan, no me digan Tú te las vas a contar, ¿verdad? Esa No, 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 no te lo tendrías a contar Maestro, cuando quiera, uno, dos, tres, música No te vas a contar, ¿verdad? y mi corazón de esposo lo voy a enseñar Eres mi medicina, y yo soy guía mía Yo voy a andar de guerra, es un sonido de maría Es, 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 es a mi vida Y así, 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 en la vida Y así, en la vida Quiero, 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 soy una mamá Quiero, 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 soy una mamá Y se va a hacer el dolor que te quiero para cenar Que mi corazón es marrero, con tu pelo lo voy a enseñar Que mi corazón es marrero, con tu pelo lo voy a enseñar Eres mi medicina, y yo soy guía mía No ya va a perderätzen, con mi avepán Eres es, 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 es mi vitamina Eres mi medicina, y yo soy guía mía Es mi medicina, me vitamina Mi vida, mis poesias Quiero, 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 quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!